Han pasado tres meses de que la CENTE intensificó sus medidas de presión para que los distintos niveles de gobierno cumplan sus demandas actuando a los ojos de todos con una persistente y clara violación a la ley, sin que ninguna autoridad lo responsabilice y por ende lo sancione. Por el contrario, en días recientes y tras la liberación de algunos de los principales líderes, ahora vemos que este grupo de inconformes no sólo se ha desviado de su principal objetivo, sumando más demandas a su lista y con un propósito franco de alargar el conflicto, sino que además han llevado al extremo sus acciones. En una afrenta contra la sociedad, contra todo el sector productivo y contra el gobierno, han retomado las manifestaciones y el bloqueo de carreteras, así como de centros comerciales que son propiedad privada y de la cual señalamos en días pasados. Reprobamos esta actitud intransigente y reaccionaria que han adoptado los maestros disidentes porque siguen provocando severas pérdidas económicas en los estados de Oaxaca y Chiapas, principalmente, así como en Guerrero, Michoacán y Ciudad de México. Alertamos sobre la clara intención de estos para exacerbar los ánimos y provocar con ello mayor desencuentro y polarización entre los distintos sectores de la sociedad. Hacemos un llamado para evitar caer en la provocación de este grupo minoritario y unir fuerzas para que impede la razón y la cordura. En este sentido, y haciendo uso de las herramientas que la ley nos otorga a todos por derecho, siendo además congruentes con el fortalecimiento del Estado de Derecho y respetuosos de las instituciones, es que la Concanaco Servitur y aproximadamente 100 cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo del país hemos iniciado el proceso de interponer una demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial Federal en todo el país. Son aproximadamente 100 jueces que estarán decidiendo sobre este amparo. En primera instancia, queremos subrayar que esta demanda es contralacente por el bloqueo, secuestro y toma ilegal de las vías de comunicación, carreteras, calles, avenidas y vías principales en los estados afectados, pero también por el cierre por más de 90 días de las escuelas públicas de estos estados, violando con ello los derechos humanos de los educandos de estos estados. Quiero señalar que ellos son autoridades en función de que les ha sido delegado por el gobierno federal el derecho de la educación al que tienen todos los ciudadanos mexicanos y que está consagrado en el artículo tercero de la Constitución. A ellos se les ha delegado la educación y están incumpliendo con esta obligación constitucional de darles educación a los niños del Estado de Oaxaca y de Chiapas. De igual forma, por la manera ilegal de toma de instalaciones, cierre de comercios, centros comerciales y empresas en los estados afectados, donde se ha impedido el acceso a la sociedad en general, ya que los comerciantes puedan ejercer de manera libre y plena sus actividades de libre comercio, como también lo consagra nuestra Constitución mexicana en beneficio de la sociedad. Asimismo, por la violación al derecho de propiedad, dado que a raíz de las manifestaciones, cierres, bloqueos y demás actos realizados, se han visto dañadas materialmente algunas propiedades de los comerciantes del país. Quiero señalar que están siendo afectados empresarios y comercios e industrias de todo México. Tenemos quejas de Nuevo León, de Mérida, de León, Guanajuato. Todo el país están involucrados empresas que están proveyendo o tratan de proveer productos o hacen negocios, intercambios con el sur y que han estado siendo violados sus derechos de manera pertinaz y constante. Entonces, por eso estamos presentando la demanda en todo el país, porque están siendo afectadas empresas que están colocadas en todo México. No solo es el sur, señores. Es todo México el que está sufriendo el cierre de carreteras en el estado de Oaxaca, de Chiapas, Guerrero, Michoacán y muchas veces en la Ciudad de México. Quiero comentar que ya hay sociedades de farmacéuticos que están solicitando que se aplique el código blanco para permitir que puedan pasar camionetas, transportes que llevan medicinas, que son destinadas a hospitales y que no pueden cruzar porque están cerradas las carreteras. Lo que está sucediendo no se puede aceptar. Por todo lo anterior, la Confederación y las Cámaras confiamos en que las autoridades y competentes analicen de manera exhaustiva y certera nuestra demanda para que ésta sea resuelta en los mejores términos. Queremos señalar que estamos incorporando en esto al Poder Judicial, que tenemos confianza en el Poder Judicial, que actúe para que prevalezca el Estado de Derecho. De no ser así, agotaremos todos los recursos legales que la ley nos permite para que las autoridades restablezcan de inmediato el orden y la paz social, siempre en el marco de respeto a los derechos humanos y anteponiendo el bienestar social. Estamos pidiéndole al Poder Judicial que ordene la suspensión inmediata de las actividades que está llevando a cabo la CENTE, que se regresen a sus salones y que pongan a partir del próximo lunes todo su empeño en educar a nuestros muchachos en estos estados. México no se puede permitir más el rezado educativo, sobre todo en estas partes que son las más pobres de México, donde existen altos niveles de pobreza y desigualdad y donde el gobierno, el sector privado y la sociedad estamos trabajando para dotarlos de mejores condiciones e igualdad de oportunidades que en el resto del país. Exigimos un alto a la conducta intransigente y sectaria de la CENTE. Muchas gracias, señores.